Hola, ¿cómo están? Hoy como cada miércoles después de CNN Prime a las 10 de la noche en punto es hora de Cable a Tierra, el único programa análisis internacional de la televisión chilena y hoy volvemos a conversar de Grecia, la crisis económica que tiene en jaque a la Unión Europea. ¿Qué va a pasar con este referéndum citado para el 5 de julio? ¿Van a decir que sí o que no los griegos a este nuevo paquete de rescate, a esta renegociación de las condiciones para la deuda griega? Un país que en los últimos 7 años ha perdido el 25% de su PIB, que con fuertes medidas de austeridad ha llevado finalmente a que la economía no crezca y a que la mitad de los niños, por ejemplo, prácticamente sean pobres, al igual que los pensionados, misma cantidad de pensionados que viven bajo la línea de la pobreza. El momento político y económico no solo de Grecia, sino de la Unión Europea, lo conversamos hoy a las 10 de la noche en Cable a Tierra.